Hola mi gente linda como están espero que es súper bien para aquellos que no me conocen me presento yo soy Jonix y le doy la bienvenida un día más al canal como se pueden dar cuenta comencé el vídeo muy temprano son por acá casi las seis días de la mañana vean tengo aquí mi desayuno muchos de ustedes saben que no soy de desayunar mucho por la mañana y seguro ya al leer el título del vídeo ya saben por lo menos el destino que vamos a tener en el día de hoy así que déjenme prepararme y ahora les cuento todo lo que vamos a hacer no los demoró más vengues a intro bueno ya estoy listo como pueden ver un outfit cómodo para ir a esta excursión que les voy a argumentar en el día de hoy y voy a irme ya porque sólo minutos me van a llamar para coger el transporte que nos va a llevar a nuestro destino y ahí viene mi transporte bueno después de varias horas de viaje llegamos a la siena de zapatos a las instalaciones de la siena de zapatos estoy buscando ahora el guía para que me haga un mínimo técnico y sepan todo el recorrido bueno gente les cuento el guía no quiso hacer la explicación del viaje que vamos a hacer en el día de hoy pero de la habana aquí a siena de zapatos este complejo se llama complejo guamá viajamos por carretera alrededor de 216 kilómetros y el recorrido va a ser básicamente pasar por la isla taína después vamos a pasar por la esposo es el pozo de los cocodrilos pasar por la dea taína por la parte de los cocodrilos que es como un foso de nueve cocodrilos la cueva de los peces que es considerada la cueva más profunda de cuba con 74 kilómetros de profundidad y después vamos a ir para la playa giron y y y conocer un país una cultura diferente siempre constituye un reto para el visitante cuba es un chip y el lado pequeño pero lleno de historias de culturas entremezcladas expandidas por todo el país es el caso de la comunidad taína la más antigua de cuba asentada en la zona de la ciénaga de zapata actual provincia de matanzas llegaron a cuba aproximadamente en el año 800 antes de nuestra era y según expertos su nombre quiere decir noble o bueno en la ciénaga de zapata se ubica en mayor humedad de cuba y uno de los mayores de américa latina y el caribe su variedad de flora y fauna los reservorios de agua dulce y sus enormes pantanos se convierten en reserva de la biosfera y en sitio ramsar en 1962 se funda en una de las islas artificiales en la laguna del tesoro la llamada aldea taína en homenaje a ese pueblo a origen la idea de partido de celia sánchez mandulay una de las principales figuras políticas al triunfo de 1959 la vía para llegar hasta esta isla artificial es a través de lanchas y embarcaciones que atraviesan la laguna del tesoro ahí encontrarás diferentes islas unidas por puentes y senderos que conforman la villa guama se dice que el nombre de la laguna se debe a que los aborígenes en el momento en que sintieron amenazadas sus riquezas por los conquistadores decidieron arrojarlas al estanque como símbolo de rebeldía y amor a su tierra en el centro de la isla se ubica el gran canaí de planta rectangular donde vivía el gran cacique jefe de la tribu a su alrededor se disponen las cabañas de otras importantes personalidades de la comunidad como el vehique especie de brujo o sanador espiritual y los principales cazadores de la aldea el resto de las viviendas eran los llamados bohíos casa de forma circular que se ubican alrededor del canaí lo que ahí se observa es una reproducción de la disposición de las familias aborígenes incluso puede entrar para ver los instrumentos que utilizaban en sus labores diarias así como su forma de vida ahora nos encontramos en la primera parte del viaje que viajamos alrededor de 8 kilómetros en lancha esa lancha que ven aquí atrás y estamos aquí como que haciendo una estancia para después ir a la aldea taina entonces voy a hacerles un recorrido por esta primera parte bueno gente con lo primero que me tropecé en la entrada de esta aldea taina fue con una tienda de souvenirs o recuerdos para todos aquellos visitantes que vienen y visitan vaca la redundancia esta zona turística y son de otro país se deben un recuerdito para su casa y así comienza el recorrido con esta primera parte que tenía mucha sed por cierto y había como una especie de cantina y miren lo que vine a pedir sí efectivamente ya que vieron tantas palmeras algo que venden ofrecen aquí en estas de ateína es la venta de cocos y como pueden estar viendo ahora mismo en pantalla se lo pelan delante de ti hace cuánto yo no probaba agua de coco obviamente se lo voy a estar documentando todo pasé por ahí y esto costó unos 50 y si le ponía sabor o sea si saborizaba el agua de coco costaba tres pesos vamos a seguir con el recorrido como hay gente como estatuas que se relacionan o se pegan a hasta dos los árboles naturales creo que me llama la atención si cruzo de aquí para allá pero básicamente lo que dice ese cartel es camejo cazador de judías con sus perros yo estoy disfrutando a mi coquito aquí me estoy preguntando si realmente esto es lo de los indios creo que no creo que esto es como un pre adelanto porque nos dijeron que vamos a estar aquí solo media hora y después íbamos a ir a ir para allá por ahí no se ve bien déjenme correrme para acá esta es tayrona cazadora de patos parece que son aborígenes que fueron influyentes influencers en aquel entonces y aquí tenemos a guamo muchacho que llama a la tribu con el guamo ni idea y siguen más y más y más y más aborígenes el hay niña que lleva el agua para cocinar david niño con kibukán y mawamae mawanai mujer preparando casabes en el burén que había otra aldea y no la hay es el hocico que es más largo y fino no tiene estas perturberancias cuando está azul es que está fría cuando se ponga cuando cuando prenda el interruptor y se ponga roja 2 mi gente linda hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado esperen próximamente la segunda parte de este genial blog y apóyame con un like compartiendo el vídeo con amigos y suscribiéndote si no lo has hecho recuerda que esto es dos y nos vemos en un próximo vídeo chao